Hola, muy buenos días auditores de Enfoque. En México existe una cierta problemática en detectar a los niños genio, comenzando en los profesores y alumnos que al no saber cómo tratarlos los catalogan como niños problemáticos. Esto ocasiona que busquen una mejor calidad de vida en otros países, pero el caso de Ángel Reina fue distinto gracias a la orientación de Telegenio, institución dedicada a impulsar a niños superdotados fundada por Antonio Rada, que nos habla al respecto. Surge Telegenio de la necesidad de apoyar al pleno desarrollo de niños con aptitudes sobresalientes, porque bueno, lamentablemente del año 1997 al año 2009, la atención de estos niños en todo el país cayó 68.5%, hasta que en el 2010 ya reapuntó la atención, pero aún así hace muchísima falta mucho apoyo a estos niños. Ángel Reina cuenta con tan solo 11 años, pero a su corta edad ha realizado distintos inventos electrónicos, obteniendo reconocimientos de distintas universidades e instituciones dedicadas a la tecnología. Todo comenzó con un carrito de un kit, lo armé y mi maestra de geografía me propuso la idea de que como que lo desarrollara más y entonces pues armé esta licuadora. Ella me dio la celda solar y lo demás lo hice yo. Uno de sus sueños para Ángel es ayudar a la gente con sus inventos, hasta crear un robot capaz de ayudar en distintas actividades, llamándolo Hace Todo versión 3.2. Pues la verdad a mí siempre me motivó mucho esta parte de electrónica, de querer usar los conocimientos, por ejemplo para ayudar a la gente sin que se maltrate el medio ambiente. Actualmente Ángel se encuentra estudiando el segundo año de secundaria y pretende llegar a ser reconocido por sus logros y metas que se proponga. Un ejemplo más de vida. Reportó para Enfoque, Gabriel García.